Buenos días, les deseo un excelente inicio de semana este 18 de septiembre de 2023. Con la finalidad de recaudar insumos para el Hospital General Pedro Espinosa Rueda de Pinotepa Nacional, este fin de semana el Club Rotario Pinotepa y la Escuela Preparatoria por Cooperación Emiliano Zapata convocaron a la ciudadanía La Rodada con Causa, que partió de las instalaciones del 47 Batallón de Infantería a Plaza Las Flores de la Ciudad Costeña. Al menos 200 manifestantes integrantes de los denominados Comités de Defensa de la 4T exigieron al presidente de la República que se garantice agua potable en el puerto de Salina Cruz, lo anterior en contra del Edil Daniel Méndez Sosa, emanado de Morena, previo a la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para iniciar el viaje de prueba del tren transísmico que conectará a esa ciudad porteña de Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Investigan presunto acoso por parte del regidor de Oaxaca. La denunciante refirió que el regidor que ocupa el cargo de Educación, Cultura y Deporte presuntamente la acosó aprovechándose de su puesto laboral, por lo que acudió a la Fiscalía de Oaxaca a interponer una denuncia y pide que se investigue este caso. Las discrepancias entre la Coordinadora Regional Chinanteca, Mazateca y Cuicateca del Frente Independiente de Pueblos Indios y el Gobierno Municipal de San Lucas Oquitlán que encabeza Isidro Ortega Silva, entró en una nueva etapa de conflicto tras el amague de la organización de bloquear la carretera federal 182 luego de denunciar el mal uso de recursos públicos del Ramo 28 por parte del Edil de Extracción Morenista. La inversión que el Gobierno de la República realiza en obra pública en la zona sur del país, entre ellas en el Corredor Hinteroceánico del Istmo de Tehuantepec, generó que en el primer semestre del año la región integrada por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán registrara el mayor crecimiento anual en el territorio nacional con un 6.0%. Agradezco el favor de su atención y lo invito a seguirme en mis redes sociales.